¿Qué tal amigos y amigas de Rosa Distrito? Yo soy Kike Esparza y este top 5 es especial porque estamos celebrando la libertad de Britney. Britney nos ha enseñado que para lograr lo que se quiere hay que trabajar arduamente, su libertad a ella le costó 14 años. Gimimor fue el tema con el que abrió una nueva etapa en su vida desde la crisis que le propiciaron los medios de comunicación en 2012. Toxic fue el tema que la hizo un referente de la música pop y sin duda es uno de sus temas más icónicos. Ups, con este energizante tema, Britney comenzaba su leyenda como la princesa del pop. ¿Y quién diría que años más tarde Stronger sería el himno que definiría muy bien lo que está pasando ahora mismo Britney tras la cancelación de su tutela? De nuevo, toma las riendas de su vida. Espero que les haya gustado este conteo y nos vemos hasta la próxima.